Hollywood Smiles es una clínica odontológica familiar, pequeña, donde se le da atención personalizada al paciente. Somos nada más que dos doctores, yo soy la dueña de la oficina y ofrecemos atención, repito, personalizada, donde cada paciente es una persona, no es un número más, donde nos encargamos de tratarlo de la mejor forma humana y profesional y ofrecerle los mejores servicios que el paciente necesita, no que el seguro cubre, sino lo que en realidad necesita el paciente. Es como una clínica familiar donde usted siente que lo atendemos como un miembro más de la familia. Hollywood Smiles ofrece atención integral para usted y toda la familia, lo que significa es que ofrecemos desde odontología básica restauradora, que es lo que yo hago. La parte de amalgamas, resinas, coronas, puentes, restauraciones sobre implantes, atendemos también niños. En la parte de higiene, las higienistas son las encargadas de hacer la limpieza, ya bien sea una limpieza sencilla o una limpieza profunda, aplicación de sellantes, flúor, todo lo que es la parte de prevención. Nuestra clínica se concentra más que todo en prevención, tratar de educar al paciente para que sepa qué hacer para prevenir enfermedades mayores y cosas más costosas. También contamos con el endodoncista que es el especialista en los tratamientos de conducto. Si usted lo necesita, él viene en la oficina. También tenemos el cirujano oral que hace las extracciones de las cordales y todo lo que es cirugía en la boca. Esta clínica es bien particular y diferente a muchas otras porque tenemos laboratorio propio en la parte de atrás y Héctor, que es nuestro técnico, tiene una experiencia de más de 40 años y él se especializa en la parte de dentaduras, reparaciones de parciales y si usted necesita una reparación el mismo día, puede hacerse el mismo día porque contamos con el laboratorio acá. Si en el caso de hacerse una dentadura y ahí tenemos dudas en lo que es el color, la forma de los dientes, el técnico viene y es algo más personalizado. Es una clínica pequeña pero como repito es muy personalizada, no atendemos volumen, cantidad de pacientes sino nos tomamos el tiempo para atender a cada paciente como se merece. A veces es un poco difícil, yo sé encontrar clínicas así, pero eso es lo que yo sé que nos distingue de muchas otras donde nos tomamos el tiempo para atenderlo a usted y escucharlo y que usted no sea un número más sino un paciente más de la familia. Este es nuestro laboratorio, aquí trabaja Héctor y Héctor tiene todos los recursos y todos los materiales para restaurar su dentadura, repararla, agregar un diente, si hay cualquier tipo de emergencia que tenga que ver un parcial, un puente roto, algo que usted necesite, nosotros lo podemos hacer aquí en la oficina, directamente sin necesidad de mandarlo y esperar una semana o tres días que lo reparen. Es un servicio muy bueno para pacientes que tienen una emergencia y aquí se lo podemos resolver. Gracias por ver el video. En cuanto a la parte de los precios, mucha gente llama para preguntar, ¿cuánto cuesta una limpieza? Básicamente el paciente, el nuevo paciente paga 89 dólares y eso incluye toda su radiografía, su examen y una limpieza sencilla, regular. Muchas veces, si han pasado muchos años, el paciente necesita una limpieza profunda. Si usted lo requiere, ya los costos son adicionales por la limpieza, pero generalmente todos los pacientes pagan 89 dólares para su visita inicial. Y en cuanto a los niños, también tenemos un especial de 69 dólares por su limpieza, su radiografía y su examen y el flúor. Y a los sellantes, muchas veces se les cobra, tú sabes, barato porque el sellante previene la carie y nos interesa que el niño no tenga carie. Entonces se les da un descuento para promocionar la prevención. También tenemos especiales de blanqueamiento, cuesta 250 dólares, el blanqueamiento es excelente, funciona muy bien, muchas pacientes les gusta después de su limpieza hacerse el blanqueamiento y el precio son 250 dólares. De todas formas, para más información, les recomiendo que revisen en la página web y ahí constantemente estamos mandando especiales y puede ver más los tratamientos, educarse más sobre los procedimientos que hacemos y más sobre la clínica. Nos pueden contactar por el teléfono 954-983-3992. También pueden llamar a mi celular 954-665-0352 para emergencias o asuntos más personalizados. Y también pueden visitarnos en el internet en la página www.hollywoodsmilesfl.com. Estamos ubicados en Hollywood, Florida. Estamos en la salida de Sheridan de la 95 en la calle 66 y Taff Street. No hay ningún problema. Si nos envía un bello, ahora치를 cambiamos en la calle 68 y Taff Street. Vamos a ver a la calle 66 y Taff Street. Mas, si vía. ¡Gracias!